La Fiesta del Chivo 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 Las personas que trabajan En Patrimonio Nacional Son los que tienen que velar por eso O sea, es increíble que nosotros No mantengamos nuestra historia Me parece que hay un proyecto de ley Del senador Franklin Rodríguez Para recrear No recrear No resignificar la Casa de Caoba Basado en lo que dice Y recordar también Que en el caso de Eso debería ser un museo Que en el caso de Nigua Le pertenece a la UNFU La Casa Pero adquirida por ellos No, donada por Balaguer Junto con 25 mil tareas ¿A quién? A la UNFU ¿Y en base a qué? A Pablo con Balaguer Yo no sé Pero parte por lo que aquí No se clara Oye, parte por lo que aquí No hay un esfuerzo De clarecer La esencia del ruidismo Que yo he dicho Que ha estado presente Hasta la actualidad El arma del ejercicio político Es La cárcel de la 40 No debió ser borrado Como testimonio De No ha habido Un esfuerzo De verdad De recuperar Como un recurso histórico Poner en evidencia Y sobre el tapete Que representó Esa época de 31 años Pero es que aquí Hay un montón de trujillistas Todavía Incluso muchos trujillistas En estamentos de poder Así es Aquí hay Nosotros vivimos En remanentes del trujillato Y no Y la Casa de Cagua Debería ser un museo Y la 40 Debió de ser una cárcel No debieron borrar eso No debieron borrar eso Para nada Para nada Pero es que no valoramos Los nuestros En la Casa de la Cagua Fue que se produjo El encuentro de la Mirabal Con el jefe Y de Urania En la fiesta Con Trujillo Que fue una fiesta Solo para ella En la novela Evidentemente Y no digo yo Que no haya pasado De verdad Dime Que bueno Que ya está Sobrevendido Un evento Trajo taquilla Un evento tan importante En términos No, no, no No, no Ella no No la trajo No la trajo Pero llegará El chapeo bajito No, no, no Eso es promoción El 21 El fue el 21 No, no, no Ella no la trajo Pero llegará Y por ahí es que voy Yo saludo Y que bueno Que hay una aceptación Tan grande Del público Para la obra De público Sí, más No de patrocinadores Pero todavía mejor Bueno Pienso yo Que todavía mejor Porque un patrocinador Regala Y a veces Las boletas Se pierden Y se votan Pero cuando un individuo Decide Acoger una obra Lo hace motivado Por algo Sea una razón Artística Sea una razón Emocional Sea una razón Política Pero en este caso Yo tengo la sospecha De que la mayoría De El público Que asistirá Es clase media Que tiene más o menos Algún dominio Del tema Y quizás Hasta conclusiones Eventos como este Obras como esas No tienen ustedes El interés O la idea De llevarla también A sectores Populares O conseguir Promoción Para que Sectores populares Aquellos sectores Económicamente Con restricciones Puedan asistir Al teatro A recibir El mensaje Artístico De un fenómeno Histórico Claro que sí Si por nosotros Fuera Nosotros encantados Poder llevarla No solamente A ese tipo de público Sino a todas Las provincias Del país El asunto Es que no hay apoyo No hay apoyo El día del ensayo General Nosotros hicimos El ensayo general El miércoles 20 Y en la mañana Fueron estudiantes De teatro De escuelas públicas Y les encantó El montaje Porque eso debía ser También la promoción Pero eso fue Para el ensayo general Pero recuerda Que yo tengo Un equipo de gente Que tengo que pagarle No, no Por supuesto No se trata De hacer las cosas Gratuitas No, no, ya Sino de buscar Las vías Se trata de que No hay política Cultural Exacto Vamos a decir Lo claro No hay política De apoyo Que por ejemplo El ministerio de educación Por ejemplo Exactamente Pudiera Si no todas las escuelas Seleccionar O motivar grupos Que asistan Y programar De igual manera En el plano Del ministerio De cultura Pero es que aquí Es que eso Debería de ser así Se supone que A estas alturas En otro país Civilizado y serio Las autoridades De educación Y de cultura Debieron de ponerse En contacto Con nosotros Conmigo En ese sentido Y decir Mira Vamos a tratar Vamos a hacer Un calendario Vamos a hacer Un calendario De presentaciones Para poder llevarla A Santiago Por lo menos A San Juan de la Maguana A Puerto Plata Porque espérate La UAS Tiene nueve entidades A la UAS Pero no en todas Las provincias Hay locales O teatros Porque esa es otra Donde la podamos presentar La acústica Entonces como no hay Política pública Entonces como no hay Política pública Cultural Porque en cultura Hace años Que no ponen Ni nombran a nadie Que le duela La cultura De este país Pues eso es lo que pasa Yo no tengo Apoyo de cultura Digo yo no tengo Hace más de siete años Pero o sea O sea esa obra No está patrocinada Por el ministerio No está amparada No yo no tengo Es que me dijeron Que no tenían dinero Y entonces Que hacen los nombres De ellos en el libreto En la parte de atrás Porque es obligatorio Porque forman parte Del patronato Porque es el teatro Porque es el teatro No es el teatro Es obligatorio Porque forman parte Del patronato Pero nosotros no tenemos Apoyo absolutamente De cultura Siempre es la misma excusa No hay dinero No hay dinero No hay dinero Tú eres una productora teatral Hay una persona Una persona que está vinculada De tres actores Pero es verdad Yo no debería de buscar apoyo ¿Quiénes son los patrocinadores? Y las obras que yo he visto Las últimas Son así con tres Dos personas La mía del año pasado Nos apoyan Es una vergüenza Que el ministerio No apoye las obras En Puerto Plata Si ha habido Una actitud De indiferencia De los mecanismos Nacionales De cultura Y de educación Porque hay un déficit Que no han tenido Integrada la cultura Entre sus necesidades No, porque están Ocupados pagando nóminas Claro Es para otra cosa Solamente hay dinero Para las nóminas Y es absurdo Porque ese presupuesto Que tiene cultura Que cada día Que cada año Y soy consciente Se reduce Ellos pueden sacar Una partida De 800 mil pesos Y tú le das 50 mil pesos A cada productor independiente Que eso es una ayuda Eso me ayuda a mí A pagar la sala Del teatro Pero no piensan No generan Entonces Ninguna autoridad Ha ido a ver La obra de cultura Pero hay que cambiar Esa visión Bueno, pero eso De acroarte Sí, de acroarte Sí, eso siempre se dice Y nunca De chiquita Ahora estamos En la política Por primera vez De cambios institucionales Pero de cambio De slogan, ¿verdad? Don Fafa De cambio de slogan De cambio de slogan De que no es un cambio No es verdad Que de slogan Que tú nunca habías visto El sometimiento De un gobierno ¿Qué pasa? Ah, bueno Y eso es otra cosa Ya eso es otra cosa Gracias Bueno, espérame 5 y 6 de mayo Pero yo lo iba a hacer eso Pero adelante Bueno, 5 y 6 de mayo Ya están abiertas Estas dos nuevas funciones Compren su boleta Ya, señores Porque ya se están vendiendo ¿Dónde se compra la boleta? A través de Wepatickets.com Usted desde su casa Desde su celular Desde su oficina Lo puede hacer O si quiere pasar trabajo La Máximo Gómez Calor y todo eso Vaya boletería Del Teatro Nacional Gracias, Duna Ewin Por estar aquí Por hablarnos de la fiesta A ustedes Y recordarles A quienes nos ven Quienes nos escuchan Que hay una función Extra abierta El 5 y 6 de mayo En lo personal Y en lo personal Y en lo particular Se las recomiendo Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva General Más Sol 106.5 Absental Checos Casi Al